La estación de ferrocarril de Valencia, denominada del Norte, está situada en la calle Jativa. La estación de ferrocarril de Valencia fue construida entre los años 1906 y 1917, acogiéndose a los beneficios de nuevos terrenos para el sancho de la ciudad. Es uno de los monumentos más emblemáticos de la arquitectura civil de la ciudad y contiene bellos diseños de cerámica vidriada y trencadixi. Envuelto en el área de edificios modernos en el centro de Valencia, se encuentra la estación del Norte, obra diseñada por el arquitecto Demetrio Ribes, en estilo modernista. Estilísticamente, este edificio puede ser relacionado con la Secesión Veneza, donde se aprecian las influencias europeas de la Secesión, y especialmente con Otto Warne. A su influencia se añadirán, por un lado, reminiscencias del goto inglés, junto con inicios de lo que más tarde sería el racionalismo. La estación ofrece una fachada con tres cuerpos, en forma de torreones, en el centro y en los extremos, decorada con motivos agrícolas de la tierra valenciana, naranjas y flor de azar. Incluye el escudo de Valencia y la estrella de cinco puntas de los ingenieros de ferrocarriles. El modernismo valenciano ofrece formas sinuosas, en las que introduce estructuras metálicas en forma de marquesinas. Y el remata, el águila, como símbolo de la velocidad en el cuerpo central del edificio. La sección que estamos viendo en estos momentos corresponde a la parte donde se informan a los viajeros, y que es sin duda una de las más bellas del conjunto. Podemos fijarnos en las paredes, en el techo, ahora vamos a ver los zócalos. Interesante. Esta parte corresponde a la sección donde se expenden los billetes a los viajeros. El andén presenta el tráfico normal de personas que inician sus viajes o esperan a sus familiares. Algunos llegan tarde. Interesante. En tan solo 100 años, esta estación ha visto la evolución de las máquinas y el avance de los trenes. Y de una velocidad de 15 kilómetros por hora de las ancianas máquinas a los 300 que alcanzará el AVE. Pero esa estación no la verá, porque se quedará cercana. En la nueva estación Parcentral, este edificio se va a convertir en espacio cultural. Un hermoso final para tan bello conjunto de elementos decorativos.